Justamente, como bien dijiste, en Iguazú, realizando nuestras jornadas federales de calidad y de formación. Es un encuentro que reúne referentes de todo el país, referentes técnicos de los equipos de calidad y formación de las diferentes provincias, de los ministerios de turismo de las provincias. Básicamente nos reunimos a trabajar en una agenda vinculada al sistema argentino de calidad turística, que es un sistema que tiene nuestro país, justamente que propende a mejorar la calidad en los prestadores, en las organizaciones económicas, en el sector público también. Incorporar prácticas, para decirlo en términos generales, prácticas vinculadas a la accesibilidad, a la sostenibilidad, a la inclusión, a la innovación, a la igualdad de género. Y alrededor también de todos esos temas fue que se organizaron paneles en un sistema híbrido, panelistas que estuvieron presencialmente, otros que se conectaron vía streaming. Se transmite también toda la jornada por el canal del Ministerio de Turismo y Deportes. Y en el día de ayer se hizo una jornada en mesas de trabajo, mesas técnicas, un poco para planificar junto con estos equipos técnicos, todo lo que se viene en materia de actualización del sistema argentino de calidad turística, revisión en las implementaciones, incorporación de tecnología, incorporación de implementadores a nivel federal. Así que bueno, una serie de acciones de gestión que tienen que ver con esto, con fortalecer el sector, fortalecer la actividad, que entendemos está en un momento importantísimo de su reactivación y que esto pone de manifiesto la necesidad de la formación y de la actualización permanente para que nuestras prestaciones, nuestros servicios turísticos sean de excelencia. Bueno, y realizarlo en Iguazú, que justamente tiene un valor simbólico muy importante, teniendo en cuenta todo lo que hay que preservar, cuidar aquí, que es fundamentalmente lo más importante que tiene para ofrecer su naturaleza. Exactamente, Iguazú es uno de los principales destinos que tiene nuestro país, destino que además, como bien dijiste, tiene una política de sostenibilidad, de vinculación amigable con la naturaleza. Nuestro sector está comprometido con eso también, la naturaleza tiene que ser parte de nuestra vida, ser disfrutada y ser cuidada al mismo tiempo, y nosotros tenemos que llevar adelante un sistema que siempre decimos sea sostenible en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Las tres patas, ninguna puede faltar y Iguazú hace punta de lanza también en esta materia. Bueno, ¿cómo están evaluando la marcha de la actividad? Ya, ya... Ya...